Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Andrea Cárdenas, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, y hoy estaré coordinando esta mesa de esta comisión del sexto foro de experiencias innovadoras. Nos acompañan hoy en esta comisión Calderón Taiz, Andrea Cárdenas, Demone Silvana, Firz Alejandro, Franceschili Rafael, Isnaola Cusco Raquel, Lopinto Marcelo, Mayoli Esteban, Martínez Costanza Leda y Traba Laura. Les voy a pedir a todas y a todos que mantengan sus micrófonos silenciados y cuando tengan que presentar, obviamente lo habiliten y en lo posible si pueden tener las cámaras también prendidas. Tendremos aproximadamente entre 5 y 7 minutos para desarrollar el tema, y después la idea es que cada uno vaya habilitando su micrófono sucesivamente, así pueden ir exponiendo. Y si quieren yo les puedo también, a través del chat, decirles cuando les falte un minuto para terminar la exposición, si les parece. Así que bueno, empezaríamos, si les parece, por Taiz. Buenísimo. Me desmuteo y ahora sí puedo compartir la pantalla. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo algo que espero que sea sencillo de mostrar. Bueno, acá voy a poner esto por acá arriba. Bueno, lo que voy a compartir ahora un poco es la experiencia que nosotros tenemos con la materia, digo nosotros porque es el grupo de profes que dan las materias de marketing y comercialización, se llaman Comer 1, Comer 2, Estrategias Empresariales, que son las materias que tengo yo. Bueno, particularmente en Comer 2, la idea es profundizar los contenidos generales de la introducción al marketing que se dan en Comer 1. Y en Comer 2 se apunta mucho al desarrollo de emprendimientos. Digamos, como que la idea es explorar un poco la dinámica del emprendedorismo, qué está pasando, cuáles son los desafíos para jóvenes emprendedores. Entonces, bueno, se trabaja con un proyecto que puede ser un proyecto que ellos traigan de comercialización 1, que también tiene su espacio de generar innovación con un emprendimiento. Se puede profundizar en eso, se puede generar un espacio nuevo. La dinámica que yo planteo en el curso es un trabajo en equipo. Lo doy de manera remota y el primer día de clase les digo que van a trabajar en equipo. Blackboard tiene un sistema de armado de equipos, tiene varios sistemas de armado en equipo, pero hay uno que es así como que por random los coloca en equipos del número que vos quieras. Entonces, bueno, hay equipos de 3, de 4 alumnos. Y, bueno, aunque estén en dictado remoto o estén asincrónicos, tienen que generar contacto entre ellos, conocerse, armar grupos de chat, qué sé yo. Y eso genera bastante movida porque primero no se conocen o me piden cambiar de equipo. A veces sí se conocen y tienen que trabajar juntos o juntas. En eso no tengo problema. Así que, bueno, todo el proyecto se desarrolla en ese sistema. Para asegurarme de que todos trabajan de alguna manera de forma pareja, lo que les pido es que después de cada etapa del proyecto se genere una reflexión individual de cada uno en la parte del informe escrito. Los que no tengan esa reflexión no tienen nota del proyecto. O sea, que tienen que reflexionar sí o sí. Un poco para demostrar que están siguiendo el ritmo del equipo. Obviamente que también eso a veces genera algún tipo de situación. Bueno, me olvidé de poder dar reflexión, qué sé yo. Pero, bueno, tratamos de hacer un seguimiento, sobre todo en la primera parte del cuatrimestre. Ya después enganchan y, si bien se los sigo pidiendo como reflexión individual, funciona de manera, digamos, más automatizada. Yo acá lo que voy a tratar de hacer es, voy a ver si se puede compartir el vínculo. Acepto. No sé por qué, no sé por qué, espérate. Desde mi, desde mi cosa funcionaba lo más bien. Espera por qué. Cuando lo probé, salía automático. Pero bueno, ahora me piden la contraseña. A ver si se puede entrar. Sí. Y lo que les estoy mostrando acá es el momento 3 de un proyecto integrador, o sea, la última etapa del proyecto, de un grupo que hizo unas carteras, un grupo que hizo unas carteras hechas con material reciclado, este es el equipo, Carmela Pedernaña, Josefina Moreno y Catarina Lange. Acá está mi devolución del trabajo y un resumen del proyecto. Bueno, básicamente, las reflexiones de cada una, qué pasó con la materia, digamos, todas van hablando un poco, todos y todas van hablando un poco los aprendizajes. Entonces, en principio, para la idea, un poco de la charla de hoy, era ver un poco qué pasaba con el proyecto, qué pasaba con ellos en el rol de emprendedores. Entonces, bueno, una de las cosas que pasa es que siguen aprendiendo, sienten que les da herramientas para encarar, quizás, un emprendimiento en su vida profesional. Obviamente, esto no es un incoberto de empresas, o sea, es una materia, digamos, que tiene alguna cuestión de bajada a la realidad, pero la incubadora de empresas sería algo totalmente distinto, porque sería, bueno, poner la empresa en funcionamiento. Algunos ya tienen emprendimientos, entonces, bueno, acá un poco, también hablan de que retoman conceptos de la materia de comercialización 1, de que aprenden otras cosas, porque en comercialización 2 se profundizan y se ven conceptos nuevos en cuanto al tema de la comunicación. Y, bueno, después les dejo el, si les interesa, digamos, este es el resumen. Y acá está un poco el PowerPoint que ellos hacen, donde fíjense que tienen ahí, digamos, el tema del packaging, un poco, bueno, como eran, yo no se los pido, pero en general todos los proyectos apuntan al tema de una economía circular, intentan, digamos, de motus propios, pero se ve que es un tema que atraviesa bastante, sobre todo a este segmento etario de alumnos que tenemos que son muy jóvenes, cursando estas materias, el tema del reciclado, de aprovechar cuestiones de materiales para poder fabricar productos nuevos, de evitar los desechos, o por lo menos controlarlos. Bueno, acá aparece también en la presentación el tema de la atención al cliente, que es un tema que no se ve en comer 1, pero sí se ve en comercialización 2, decisiones de precio, la decisión de distribución, y después un poco las estrategias de comunicación y un análisis económico del proyecto, un poco una proyección, ¿no? este sería un poco la... la... este... ahí lo cierro es un poco la... vamos a compartir de vuelta y después tengo otra que no sé si tiene mucho sentido mostrarla, pero... ahí... perdón, ¿eh? no sé cómo voy de tiempo... un minuto, Thais... ahí está, queda bueno, acá tengo otro proyecto de la misma situación, o sea, otro proyecto de otras chicas que también trabajaron... bueno, acá, por ejemplo, es el momento del momento 4, este... que también se ve, si después quieren lo comparto en el chat, esto es una... este... la grabación del zoom que hicimos para las presentaciones de los alumnos que tuvieron que presentar, digamos, su proyecto, este... pues lo quieren ver o les dejo el enlace, digamos. Acá, en el segundo proyecto, también es un poco parecido al anterior, tiene, digamos, este... una... una... una presentación de las reflexiones, del... de cómo armaron la presentación en general, eh... y... y en principio, eh... digamos, la... el objetivo este... es... eh... fundamentalmente que ellos un poco se vean en un rol de emprendedor, que armen, digamos, este... un proyecto, que analicen la parte económica del proyecto, sus alcances en la comunicación, en la distribución, en el precio, en... en el impacto que esto le genera al consumidor, este... que generen líneas de productos, digamos, que avancen un poco en eso, es una materia linda, que, bueno, nos presenta bastante desafíos a todos, la... la experiencia, quizás novedosa en esta... este año y el año pasado para mí ha sido el tema del trabajo en equipo, realmente, este... si después quieren, les dejo el video del Zoom, lo dejo pegado en el chat, para que vean que las... las... las reflexiones sobre el trabajo en equipo son muy buenas, por parte de los alumnos, sienten que el equipo los ha acompañado, que les ha permitido continuar muchas veces con el proyecto, con la cursada, que a pesar del aislamiento, porque, bueno, ya acá lo cursan de manera remota, han encontrado... este... han podido organizarse los tiempos, los encuentros, que han intercambiado ideas, que, bueno, justamente la idea... porque, bueno, un emprendedor tampoco puede hacer todo solo, nadie puede emprender solo, siempre tenés un equipo de gente que te rodea, entonces, a veces, algunos tienen más habilidades en la comunicación, otros más habilidades en el diseño, otros más habilidades en los números, entonces, bueno, se van de alguna manera complementando y un poco ese es el objetivo de la materia, la reflexión es esa, que hay un espacio de aprendizaje para ser emprendedor, que está bueno empezarlo cuando uno está estudiando la carrera, porque de alguna forma vas adquiriendo cancha con la práctica y, bueno, que estos son experiencias lindas también en el sentido de que han encontrado un grupo de amigos, inclusive hay chicos que viven en otros países, que se han conectado, digamos, que después se conocen, ¿no? Tengo equipos donde hay gente que vive en Australia, otros viven en Ecuador, otros viven en Colombia, otros viven acá en Argentina o en diferentes lugares en Argentina, y la verdad que han trabajado bien, han trabajado bien. El desafío del trabajo en equipo genera que uno tiene que estar muy encima de los equipos para que no haya gente, porque por ahí hay gente que no se conecta nunca. Entonces me mandan y me dicen que profesora, fulanito nunca se conectó, estoy solo, los otros dos que tenía de equipo no me contestan los mensajes, entonces los tengo que cambiar de equipo. Esa parte, esa dinámica es un poco compleja al comienzo. Una vez que enganchan con los grupos y más o menos funciona bien, van siguiendo, pero también tienen que acostumbrarse a ese trabajo así. Así que, bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, o las preguntas vienen después. Muchas gracias, Tais. Y después, al final, habilitamos un espacio de reflexión. Dale, dale, perfecto. Perfecto, gracias. Destacando los puntos más importantes que ustedes crean que serían ricos para mencionar y para generar a una reflexión en conjunto. Muchas gracias, Tais. Bueno, voy a hacer ahora mi presentación así seguimos con el orden alfabético, así que, bueno, comparto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. a ver si ahí lo ven, ahí lo están viendo en pantalla completa. Bueno, la materia que voy a presentar trata de, justamente, de Taller de Moda 1, que es una asignatura de estudiantes ingresantes a la Facultad de Diseño y Comunicación en el área de Indumentaria y en el área de Producción de Modas, pero también la pueden tomar estudiantes de manera, digamos, selectiva. Así que, bueno, justamente es interesante cómo cada uno y cada uno de ellos va ingresando a esta área de lo que sería, digamos, estos talleres creativos y de producción, digamos, visual, plástica, donde se acercan a la figura humana de una manera, como a mí me interesa que se acerquen, que es a través de una impronta personal, ¿no? Entender, digamos, la figura humana y a lo que nos interesa es dentro del área justamente de moda lo que llamamos el figurín de moda, ¿sí? Y lo que voy a presentar es dos trabajos integradores finales, no están totalmente completos para no hacerlo tan extenso, pero serían, como, digamos, la última parte de los proyectos, ¿sí? y que para este cuatrimestre tomaron como eje creativa y de investigación al artista multidisciplinar Björk, inlandesa, que me parecía que era rica su, digamos, toda su propuesta artística desde sus amplios espectros que ella toca, ¿no? este universo Björk que es tan, tan, digamos, amplio desde lo musical, desde lo, desde lo sonoro en sus diversos aspectos, desde, digamos, el diseño de sus puestas, el diseño de los indumentos, e incluso, digamos, su propia forma de vida y reflexión y su compromiso, digamos, hacia algunos temas como que, por ejemplo, con el medio ambiente y demás, que me parecía que eran ricos para destacar, así que cada uno y cada una de los estudiantes estuvo indagando y eligiendo, digamos, como algún eje para profundizar y destacar y, digamos, partiendo desde esa propuesta general para para todos, anclando en esa en esa referencia que les parecía, digamos, sumamente genuina, pudieron, digamos, plasmar una serie de cinco figurines y contextos que en este caso están trabajados, digamos, a partir de técnicas como puede ser el acrílico, lápices acuarelables, incluso el collage, y lo interesante es como cada uno de ellos fue encontrando, digamos, justamente esta impronta personal, esos vínculos que también son articulados con sus gustos y sus intereses, digamos, incluso estéticos o poéticos y como van a ver las propuestas en este caso están justamente ancladas por ahí hacia una temática hacia lo dark o hacia una estética también más de lo subreal, si se quiere, las propuestas, cómo trabaja con materialidades y texturas muy ricas y personales indagando justamente en estas materialidades y lo interesante también de este proyecto fue cómo ella pudo relacionar sus búsquedas, pensemos que son estudiantes ingresantes, así que se están introduciendo justamente en todo el ámbito del diseño de indumentaria, pero bueno lo pudo vincular justamente con todo este universo también si se quiere del vestuario que es también otra área que podría ser factible de investigar e indagar y pasando también a otra etapa del proyecto digamos cómo vinculan también con no solamente que hacen anclaje en la artista de referencia sino también van hacia otros universos como yo les decía de búsquedas más propias y después paso a mostrar a otro trabajo de otra estudiante que como verán esos anclajes son múltiples y diversos porque la idea es que cada uno y cada una encuentre digamos como esa punta creativa y única y en este caso lo hizo a través de la graficación manual pero después digitalizando esas graficaciones y esas imágenes y texturas y lo llevó al ámbito de lo digital entonces hizo como ese mix de trabajar con lo analógico y lo digital generando también una instancia muy rica y significativa la propuesta de esos indumentos de ese estilismo también de las corporidades de los figurines y en este aspecto me parece que también está muy bueno ver como como cada uno y cada uno de ellos se planta también como en esta instancia primera como diseñadores y diseñadoras generando digamos como también un espíritu crítico porque tienen que elegir ellos también para la instancia final del proyecto con qué materialidades y qué propuesta final quieren plasmar o sea que en ese aspecto es muy rico y acá las últimas tres diapos que son parte digamos del del Instagram de la cátedra donde justamente volcamos todas las producciones de los estudiantes que como verán bueno es bastante amplio rico diverso y generan también un pequeño clip un pequeño video con ese proceso creativo el proyecto pasa digamos por instancias previas a todo esto digamos donde también abordamos la figura humana desde otros aspectos desde otras bases más más primarias si se quiere partiendo de muñecos articulados del estudio del propio rostro etcétera pasamos también por instancias que tienen que ver desde lo desde lo formal y lo técnico a instancias más conceptuales así que bueno esa era un poco la propuesta que les quería mostrar y bueno compartir en este foro así que bueno muchas gracias bueno en orden de lista estaría Silvana buenísimo Silvana hola que tal ahí comparto ahí se ve ¿no? sí perfecto Silvana bueno genial bueno yo soy Silvana de Mone soy docente de la materia taller 1 que es para ingresantes la mayoría de mis alumnos son los que estudian para diseño gráfico e ilustración pero también como es una materia también electiva puede haber alguno de diseño industrial de diseño de moda publicidad hay un montón que las puedes llegar a elegir fotografía que después está interesante porque como que les gusta mucho la parte de diseño y por ahí terminan haciendo dos carreras a la vez así que bueno se genera ahí como como un vínculo muy bueno con el diseño y yo hace hace unos años cambié decidí cambiar el proyecto final de la materia porque el proyecto que estaba en que seguía en la materia era el diseño de una estampilla y me parecía que ya era como un elemento bastante antiguo a bueno mi materia también de ingresantes y me parecía esto un poco lo que hablaba Thais también de generar algún elemento que tuviera como esa connotación de estoy diseñando algo pero que también tenga una visión emprendedora de que si después me gustó lo que hice y el diseño lo pueda llegar a realizar entonces decidí plantear el diseño de un portal laptop y de un de la funda de un portal laptop y de un celular y a partir de eso noté como un cambio rotundo de interés en cuanto al proyecto final el anterior era como que se notaba que era algo muy pesado que les costaba interiorizarse y a partir de entonces de este diseño de este producto es como que los noté muchísimo más motivados yo hace muchos años que doy esta materia y empezaron a surgir resultados muy buenos lo que yo hago es darles como un listado muy amplio de temáticas a elegir de qué va a tratar ese diseño y cada uno elige lo que lo que quiere la temática que le guste ya puede ser alguna no sé algún lugar turismo arte música no sé algo social es muy muy amplio entonces cada uno elige la temática que le gusta trabajar y entonces es doble propósito porque trabajan durante todo el cuatrimestre con algo que realmente lo disfrutan en este caso les traje un ejemplo tuve un montón porque encima tuve una clase de 48 alumnos que me resultó como complicada pero la verdad es que fueron muy buenos los proyectos que presentaron pero bueno elegí uno porque tampoco teníamos mucho tiempo y una alumna Paula de Aponte eligió los personajes de la mitología griega entonces bueno lo que primero les hago hacer es como un mood board de imágenes y que investiguen toda la parte previa de investigación que no es solamente hacer un dibujo sobre la temática sino que había que tener un montón de cosas en cuenta para que después ese diseño se pudiera transmitir en esa funda así que bueno acá hicieron toda una previa investigación y esta alumna lo que eligió fue alguno de los dioses del Olimpo y ahí lo fue enumerando y acá está toda la parte de mood board de toda la parte investigativa en cuanto a imágenes fotos diseños y después ya empezó la parte de bocetado de los estampillados de cómo iba a ser el diseño también una de las cosas que podían hacer era que hicieran una serie o sea que no sea solo un diseño sino una serie de diferentes portalaptops y portacelulares y ella bueno acá fue una de las presentaciones en base esta fue como el primer acercamiento y después empiezan toda la serie de correcciones vemos todo lo que es fondo y figura punto línea plano todo lo que es color un montón de ítems a tener en cuenta diagramación composición entonces ya a partir de cada temática que vamos viendo lo van aplicando a los bocetos y van avanzando en el boceto de los proyectos finales en este caso ella hizo como esa dualidad eligió para cada una de las fundas dos personajes y empezó a realizar toda la parte de bocetado un poco más cada vez como que va avanzando más yo les doy la libertad de que pueden hacerlo totalmente a mano con cualquier material o digital que no no les digo una manera porque como son ingresantes hay un montón de chicos que sí saben manejar algunos de los de los programas o las tablets pero hay otros que no entonces quiero como dejar a todos en el mismo nivel y si me quieren presentar todo a mano lo hacen y de hecho me han entregado cosas muy buenas también en este caso ella lo digitalizó y empezó toda la propuesta de paso a paso a través de las correcciones de cada una de los de las de las fundas también vemos como al hacer una serie las cosas que tenían que tener en cuenta yo les fui corrigiendo que cada uno de los personajes tienen que tener el mismo tamaño la misma distribución para que sea de un mismo universo gráfico y bueno al final el trabajo final es el diseño exterior también tienen que hacer una trama para el diseño interior que tiene que tener como un segundo nivel de lectura por eso donde ven ahí donde dice trama es algo un diseño más sencillo y bueno y acá fue presentando cada uno de los después lo tienen que poner en el portal en el mock-up para ver cómo queda que es una de las cosas que más entusiasman porque es como ver un producto terminado hecho por ellos y es lo que un poco también decía Thais que se entusiasman y después averiguan a ver quién puede imprimirlo quién lo hacen y empiezan a tener toda esa parte de bueno no es solo un trabajo de facultad que queda ahí en un cajón sino una posibilidad de poder hacer un no digo una pequeña pyme pero sí un proyecto un proyecto emprendedor así que bueno esta fue el primero de una serie que fue el de Apolo y Artemisa después hizo de cada personaje la misma funda de los celulares después el diseño 2 de Atenea y Poseidón con cada uno tiene su trama interna diferente y después acá los celulares y después el diseño 3 el de Hades y Perséfone también es como que cada uno mantiene la misma identidad visual pero cada uno tiene su porqué en el diseño en el color en la forma en la diagramación y acá los celulares y acá están los 3 juntitos porque también les digo que presenten todo junto para verlos cómo funcionan como serie y acá están todas las fundas de los teléfonos con cada uno de los personajes en este caso también contó por qué aplicó cada uno de los colores vemos toda la parte de colores sus significados que transmiten entonces también el porqué de cada uno y cómo hizo toda su diagramación digamos en base a eso y bueno ese es uno de los uno de los mejores proyectos la verdad es que fueron muchísimos alumnos después en las reflexiones también me pasó es que les les interesaba mucho dos cosas todos más o menos coincidieron en eso es que uno es elegir una temática que les interese porque estaban súper motivados durante todo el cuatrimestre y no sé hay chicos que eligieron fútbol fue muy muy amplio todas las temáticas otros eligieron causas sociales otros ecología grupos de música y el otro punto que les interesó mucho es esto de poder ver un trabajo como algo que se pueda realizar entonces es como nada fue como súper bueno el trabajo que hicieron fueron un montón como les digo casi empezaron 48 terminaron 38 y fue un desafío porque es una materia muy práctica que había que corregir mucho pero bueno tuve la suerte también de tener una buena asistente académica que se puso al hombro también y me ayudó y me dio una mano por el tema de los tiempos pero bueno eso era lo que les quería presentar y mostrar y la experiencia que resultó de haber cambiado la temática del final y agradezco que la facultad también me escuchó y aceptó mis propuestas así que bueno muchas gracias muchas gracias Silvana muy interesante muy rica la propuesta así que buenísimo gracias bueno seguiríamos con Alejandro sí hola cómo están hola qué tal Alejandro bien bien espero que estén bien hola Thais tanto tiempo este bueno hola a todos mi nombre es Ale Firs soy docente en la carrera de diseño gráfico mi año 27 dentro de la facultad quería presentarles dos proyectos sobre una de las materias que yo estoy dando en verdad son dos que son los dos niveles iniciales de diseño editorial voy a ir compartiendo para que veamos un poquito a modo de díganme si se ve en principio sí sí perfecto perfecto bueno la materia está dividida en dos partes la primera deriva en una pieza final que es un libro objeto la segunda parte tienen que abordar revista dos piezas gráficas que en términos genéricos las resultan bastante ajenas dentro de lo que uno supone en el mundo del universitario y esto reporta varias cuestiones nosotros nos voy a mostrar todo el desarrollo de la materia porque requiere de una serie de instrumentaciones técnicas compositivas exploración de tipografías manejos de galera de textos etcétera que para muchos es una novedad y el trabajo final que es un libro objeto de este primer nivel de editorial ellos reciben la consigna de establecer un libro que conceptualmente esté vinculado al contenido se le reparten cuentos de autores reconocidos ellos tienen que ir desarrollando a lo largo del cuatrimestre primero la cuestión de carácter técnico y después no solamente lo que parece una cuestión natural pero que no lo es tienen que leer el cuento tienen que comprender el cuento y tienen que conceptualizarlo a partir de eso ellos desarrollan una cuestión técnica que es la parte productiva que es la menos atractiva y después empiezan a trabajar con el desarrollo de la puesta en página acá ponen en juego toda la instrumentación que recibieron a lo largo del cuatrimestre yo voy pasando las imágenes para no hacerlo muy tedioso pero un poco para que vayan viendo donde ellos se van moviendo el tema por un lado conservar condiciones de lectura y por el otro lado darle una carga a la pieza que tenga un carácter más semántico por lo menos más conceptual los resultados en términos generales son satisfactorios noto mucho la falta de comprensión son muy literales en cuanto a las interpretaciones tengo acá dos proyectos que en términos generales están bien pero si se siente esta cuestión de lo ajeno que les resulta la lectura en términos literarios ellos son lectores leen otras cosas leen mensajes de texto grupos de whatsapp leen de internet pero el tema de la pieza editorial reporta otras dificultades que para ellos les resulta en muchos casos muy dificultoso lo interesante del resultado es que cuando terminan la pieza lo que están viendo es un producto de la virtualidad este fue el primer año de los últimos tres que ellos abordaron la presencialidad y eso les resultó completamente un descubrimiento poder materializar físicamente un libro porque además lo tienen que encuadernar lo tienen que lo editan de alguna manera de forma artesanal y creo que la consecuencia de esta etapa inicial tiene que ver justamente con descubrir una pieza que nos rodea permanentemente y que ellos habitualmente no toman contacto de hecho las teóricas cuando se explica la secuencialidad de páginas depositan toda la mirada sobre la teórica y yo les digo miren vean libros en casa para poder confirmar lo que la teoría vuelca dentro del espacio universitario y es como que para ellos es un darse cuenta sobre ese esa novedad que es ah tengo libros en casa esto es real acá hay una secuencia de páginas hay una apuesta que tiene que ver con el carácter del contenido o lo que es la narrativa hasta ahí se cierra lo que sería el primer nivel el segundo nivel es revista una pieza muchísimo más ajena que el libro porque no toman contacto a medida que fueron pasando los años uno va haciendo el testeo con los estudiantes y se va dando cuenta que hasta inclusive títulos como Rolling Stone les resulta desconocido este no obstante ello la complejidad del producto editorial de revista se multiplica por cinco en cuanto a lo que refiere un libro por la cantidad de elementos que intervienen por la cantidad de secuencias que intervienen por la organización interna de una identidad de una publicación que tiene un destinatario y un lector muy concreto el proyecto que van a ver acá paradójicamente proviene de una luna de ilustración lo cual quizás con una mirada más descontaminada le permitió llevar un producto adelante realmente con una eficacia y un producto novedoso ahí para mí fue sentir un logro por parte de ellos porque demanda otra cuestión ya la linealidad del libro desaparece para transformarse en una pieza completamente dinámica y que deben tener en cuenta una cantidad de aspectos que no son solamente los técnicos porque esto también se recupera del nivel anterior o de la etapa anterior sino que además desarrolla toda la cuestión de contenidos escalas de lectura recorridos cuestiones compositivas que en muchos casos en la mayoría yo diría les resulta muy dificultoso valoro haber vuelto a la presencialidad en esta cuestión porque cada una de las partes que va constituyendo la revista desde lo que es la tapa el diseño de la nota central las secciones fijas las notas tipo hacen que en esas famosas colgadas que tenemos en el taller ellos puedan ir confrontando su propio trabajo con el trabajo de los compañeros cuando yo di esta materia en la virtualidad objetivamente tengo que definirla que fue una pesadilla porque era ver un trabajo atrás de otro y no había esa posibilidad los resultados que tenemos en la actualidad me satisfacen muchísimo porque realmente se han logrado enganchar con dos piezas básicamente no tanto lo que es el libro como la revista que les ha resultado ajeno realmente de piezas prácticamente desconocidas no obstante tener contacto en la cotidianeidad pero no haberlas observado en detenimiento y darse cuenta la riqueza que estas piezas editoriales pueden llegar a ofrecer creo que estoy dentro del tiempo muchas gracias por su atención espero no haberlos aburrido dejo de compartir muchísimas gracias Alejandro muy bueno muy interesante así que después tendremos digamos el tiempo final como para para hacer un cierre y charlar al respecto sobre hay puntos que se van dando y teniendo ideas como de reflexión conjunta así que buenísimo dale bueno genial pasamos a Rafael ok como están buenas tardes para todos bueno yo soy docente de la materia técnica de grabación y sonido y bueno mis puntos a compartir son puntos que me interesa el debate no sé si está abierto en este foro pero siempre es algo que el intercambio entre los profes cada uno expone cosas como muy decimiles pero en realidad todo tiene un mismo criterio como un criterio docente bueno lo que me sucedió a mí en volver a la presencialidad en el aula de Jean Joré hay un estudio de grabación en materia se especifica en grabar de tener la experiencia de micrófonos cables enchufar los software todo eso eso a mí me cambió nuevamente digamos los módulos de los contenidos de la materia para que volver a tener esa experiencia de poder grabar bueno eso para mí estuvo bueno y lo mejor de toda esa experiencia de los alumnos fue que bueno se pudieron realmente ver y palpar concretamente a diferencia del modo online de los años anteriores digo porque este cuatrimestre fue el primero de presencialidad también el proyecto integrador era hacer una canción de 0 a 100 y me encontré con un montón de dificultades y con muchas cosas como para debatir como quien dice que no sé si es la idea pero las dificultades que me encontré es primero son todos alumnos ingresantes y también es optativa esta materia para algunos que están más avanzados como en un tercer año no sé si se dice optativa pero me entendieron igual la puede selectiva entonces digo lo que pasa es como que tengo mucha diferencia entre los conocimientos de alumnos en el mismo curso entonces hay alumnos que saben un montón de los contenidos que puedo dictar y hay otros que casi no saben nada entonces me siento como a empezar si tomamos un lápiz y hacemos la letra A contra otros que ya escriben esa amplitud me pone en un juego de cómo manejar los extremos para generar una atención permanente de los alumnos que también es algo como que el gran tema que hay algunos que llegan y son súper participativos y otros se aburren porque ya conocen todo lo que estoy diciendo y hablando esto me hace acordar en mi época cuando estudiaba en el colegio secundario que cuando estudiabas inglés había tres niveles de inglés entonces te tomaban un examen y cada uno nivelaba entiendo que también uno puede ser como un profesor autómata que da contenidos en función de los módulos y dice bueno esto es así y los que están del otro lado si reciben si saben o no saben se van a compensar al final de la cursada pero a mí me agarra como una especie cosa emocional digamos de hacer que los alumnos entren en algo interesante que les pasen experiencias por ejemplo la gran experiencia de este cuatrimestre que ya lo vengo como decir gastronómicamente me echando de a poquito es lo que pasa con la industria musical o sea todos nosotros que estamos acá estamos escuchando música a través de Spotify o medios electrónicos en el celular y todo eso la industria musical viene desde la época del vinilo contarles un poco también esta esta situación entonces yo también a los chicos o a los alumnos y alumnas del curso les explico que esto viene de toda una teoría de una forma de trabajo que venía por las compañías musicales que tenían sus propios estudios hasta que hoy en día cada uno de ellos puede tener su estudio en su casa y subir las cosas a través de sistemas digitales cambió toda la filosofía de cómo trabajar y la técnica de cómo trabajar en función de los proyectos antes había mucho más álbum de artistas muchos discos todo esto y ahora es el single conflicting que es la participación con algún artista conocido para los que son desconocidos o para dos artistas muy conocidos para que sea una explosión y por otro lado aparece nuestro adjunto perfecto que es el YouTube que explica todo entonces digo entonces cómo cómo jugar con todo eso entonces algunas cosas que las expliqué se entendieron y muchos quedaron en el aire y otros pero ya estaban avanzados muchísimos en el mismo curso digo entonces no sé si es algo que que hay que modificar o si no seguir con esta idea otro de los grandes temas es el traspaso de 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 información a través del sistema web o sea nosotros hoy en día te mando te mando un archivo te mando un PDF web video copy lo que quieran decir te mando un diseño todo es algo que también lo incorporé en los trabajos prácticos como experiencia de que ellos me manden por ejemplo un multitrack multitrack son la grabación resultante de varios canales de una misma canción una canción cuando la escuchamos en todos los medios digitales es un estéreo es un LIR son dos canales pero esa canción que tiene la batería el bajo la voz el piano la guitarra la percusión etcétera se convierte en varios canales entonces hice un ejercicio de que ellos tenían que mandar eso a través de un WITranfer que es un sistema de pasos de archivos grandes hasta 2 gigas otra media a través del drive que es otro de los sistemas que pudimos usar para que cipearlos y después el tema de los formatos que es otro de las grandes crisis porque para mí explicarles esto era mucho más interesante que quedarme en el detalle si el micrófono va más cerco o más lejos para que tenga más grado o más agudos en cuanto a la grabación entonces me pareció que esto era bueno que yo siempre estoy pensando en la materia al dictarla y al llegar al proyecto integrador ellos tengan herramientas que después la puedan aplicar a futuro en lo que sea estudien donde estudien vayan a donde vayan porque si no el método de aprender lo que está solamente lo que está puesto digamos como orden en el curso con eso creo que queda como la experiencia de traspasar datos es muy importante en esta época lo hago yo profesionalmente porque trabajo de eso aparte de dar clases hago discos y paso música todo el tiempo a través de sistemas digitales entonces después hay que saber cómo recibir esos archivos y compaginarlos en un nuevo proyecto para trabajarlos en postproducción bueno en fin todo ese tipo de cosas me llevaron también un poco a una problemática que yo le digo problemática porque es un buen término que uso como de latiguillo en realidad lo que me pasa es como que cómo hacer que los alumnos estén con la materia bien enganchados después todos están en otro gran tema es los software en los estudios de grabación hay un hardware o sea hay una máquina de grabación con una cinta abierta antiguamente ahora son computadoras con un hardware para hacer la conversión digital analógica lo explico así rápidamente para no aburrirlo pero digamos después cada uno trabaja con un software diferente entonces tengo por enumerar Logic, Pro Tools Cubase Audition Cubase les dije bueno los Pro Tools el Live ellos usan muchos FL Studio que es un software que se usa ahora que funciona ese software todos me preguntan ¿por qué no estamos viendo FL Studio? y resulta que FL Studio después de hacer unas investigaciones es un software que los que hacen videos estos streamers como se llaman de la generación porque estamos hablando de una generación que está completamente ligado al éxito inmediato completamente ligado a todo ya completamente ligado a que tocar un botón y que funcione no tener una dificultad de desarrollar algo para que después sacar un audio o generar algo una imagen diseño vestido de todos los rubros que estamos acá que generar algo propio con un contenido o sea me cuesta como llevar eso entonces me dicen ¿por qué pasó eso? porque justamente en esos lugares donde están los streamers como se llaman que es el lugar donde comparten son chicos de su generación explicando cómo trabajar con FL Studio pero si ellos tienen la experiencia de ir en algún momento a los estudios profesionales deberían trabajar con Pro Tools que es la herramienta número uno a nivel mundial pero bueno entonces empiezo como tengo la problemática de los conocimientos tengo la problemática de los software después tengo la problemática de algunos quieren cantar y cantan malísimo y algunos son músicos pero no saben hacer nada más que hacer la música pero no graban entonces tengo no sé si es porque bueno es una materia como que hay que ir puntual a la experiencia de bueno grabar y hacer resultados lo que en realidad me queda a mí como para cerrar y ya pasar no pasarme de tiempo es como que todos estos conceptos aplicados a todo el grupo yo les ofrecí trabajar en grupos de a pares o de atrios o cuartetos para que puedan trabajar porque después finalmente el resultado de todos los trabajos son individuales según lo que alineamos con la facultad como que los trabajos son individuales pero se puede trabajar grupalmente pero cada uno tiene que presentar su proyecto entonces lo que me queda es como bueno entiendo que en este volumen de cosas si ellos trabajan cumplen las consignas hacen experiencia de grabar trabajan bien las voces mezclan llegan a los niveles posibles bueno entiendo que ningún trabajo es un trabajo caótico porque ya como es tan artístico el tema para mí a juzgar si una canción está bien o mal excepto que haya errores tremendos que por supuesto siempre hago devoluciones sobre los trabajos prácticos pero en realidad si ellos van trabajando y hacen la experiencia para mí ese concepto es el más interesante para que ellos puedan pasar la materia sin tener que tener digamos tantos ítems como que les nombré que son desigualdades en todos los alumnos así que bueno ese sería mi debate a ver si a ustedes les pasa lo mismo con otro tipo de materias pero bueno lo dejamos para la reflexión muchas gracias Rafael buenísimo bueno si vamos a ver que justamente se van dando como puntos y reflexiones que son digamos comunes y que nos nos aunan en esto de la docencia y de la reflexión académica de como se van dando estos ejes compartidos bueno buenísimo este espacio me ayudó un montón a mí este puntual pero digamos siempre estar en este espacio me ayuda a renovar porque aparte también me expongo a bajar los pensamientos que estoy leyendo entonces también bueno sí es muy enriquecedor bueno ¿sigue Marcelo? ¿puede ser? sí ¿qué tal Marcelo? ¿estás muteado? ahí está ahí estoy abriendo el micrófono perfecto hola a todas y a todes y a todos bueno mi nombre es Marcelo Lopinto yo di varias materias en la facultad pero últimamente el cuatrimestre pasado di creación cinematográfica uno o sea cambié de carrera en realidad yo venía de una carrera de la dirección de arte publicitario y pasé a creación cinematográfica empezaba a dar un proceso más genérico de creación audiovisual y ahora es más específico de que si uno dice creación cinematográfica lo que se imagina es hacer el film completo pero en realidad es dirección de arte creación cinematográfica uno es dirección de arte genérica digamos que es la dirección de arte creación cinematográfica dos es de época por respecto a creación cinematográfica uno me encuentro en una situación similar a la de Rafael que son chicos que provienen con conocimientos la materia también es optativa son chicos de primer año hay chicos que ya graban hay chicos que no tienen ni idea de cómo lo que es la foto o sea es un conjunto de saberes muy diverso las otras materias que daba eran de tercero y cuarto año que en general se recibían muchas veces con materia y ahora son chicos ingresantes un planteo totalmente distinto este y en ese punto además en esa diversidad bueno con respecto a la materia si ya después pasamos a una cosa tienen que hacer una carpeta de creación y de producción de arte y ver cuál es el lugar del director de arte en un proceso cinematográfico vamos viendo cómo se va a desarrollar hay un ejemplo muy interesante que analizamos por ejemplo cómo se desarrolló la película Avatar que es más allá de que nos pueda gustar estéticamente un proceso que duró más de 10 años desde que tuvo la idea Cameron a poder realizarlo entonces bueno cómo se van sumando y cómo se arma un mega equipo de producción con múltiples directores de arte con producer design y cómo van ingresando nuevos aportes cada vez que ingresa un profesional es el término genérico pero después hay algo muy interesante bueno dos cosas que señalaron inclusive que después seguramente lo vamos a discutir más en la reflexión pero que es el trabajo en equipos ¿por qué trabajo en equipo? primero porque uno siempre trabaja en equipos siempre finalmente por más de que sea director productor ejecutivo dueño de la productora necesitas un equipo para trabajar esos equipos en general también son arbitrarios no siempre uno arma los equipos muchas veces uno se agrega equipos entonces cierta arbitrariedad en el armado de grupos y bueno tienen que trabajar así entonces hay una primera etapa que yo trabajo que es como alinear los equipos y los grupos les doy algo inclusive teoría de grupo pillón rivier no sé si algunos de ustedes leyeron grupo operativo como un archivo operatorio les doy algún textito les hago ver algún video de esto para que se ubiquen en las ventajas y desventajas y problemáticas que tienen trabajo en equipo porque son chicos está bien ya vienen de una secundaria que muchas veces trabajan en equipo pero siempre es algo controversial el trabajo en equipo y yo creo que hay algo a nivel ya estratégico algo que hay que en términos de docente hay que plantear que frente a una sociedad y una educación que muchas veces parece plantearse cada vez más en términos individuales yo creo que hay que plantear la educación en términos de colaboración o sea que es fundamental ir desplazando la educación competitiva individualista que todos nosotros hemos sido formados y que cada vez o que parece ser la dominante ¿no? por la educación por la colaboración o sea que aprendan a complementarse a este a desarrollar sus este sus potencialidades y y fortalecer los lugares más débiles ¿no? aprendiendo de los compañeros muchas veces y esto hay un ejemplo que uno lo da siempre como cuando uno cuando uno fue estudiante o uno sigue siendo estudiante muchas veces aprende más de los pares que de los docentes o sea porque uno con los pares es donde hace la síntesis del conocimiento de reflexión a partir de los contenidos entonces ese trabajo transversal ¿no? yo digo a veces creo más en la culpa que en la disciplina ¿no? que tengan culpa con respecto a los compañeros que hacen todo el trabajo entonces hay todo un primer proceso fundamental que tiene que ver con este con el trabajo digamos con el trabajo en equipo y este y el segundo problema que nosotros creo que que venimos trabajando es la motivación las motivaciones dispersas hay hay tantas tantos estímulos yo ahora ahora por suerte vuelvo a la presencialidad pero digamos trabajar en un Zoom es competir contra Netflix ¿no? es competir con una camarita web ¿no? y un tecladito contra un equipo de producción ¿no? y ¿quién va a preferir ver un Zoom? a ver ¿no? Stranger Things entonces lograr la atención lograr la motivación lograr este la concentración en los procesos es un desafío fundamental que creo que todos nosotros como docentes nos planteamos en nuestra en esta nueva época yo creo que la pandemia y eso con un poco no sé cómo estamos de tiempo un poco para ¿estamos bien? yo creo que a todos la pandemia de algún modo nos atravesó y espero y creo que nos tuvo que haber transformado digamos o sea que algo o sea que no no pudo haber pasado un antes y un después de la pandemia como si nada hubiese pasado este yo creo que acrecentó un montón de situaciones que estaban que funcionó como catalizador de un montón de situaciones que ya estaban presentes la crisis de la educación yo la escucho desde que era chico pero bueno ahora con todo esto este bueno hay cosas que las instituciones están tratando de responder de manera más ágil y a las instituciones bueno les cuesta responder a esto que se plantea como crisis y como nuevo contexto este bueno yo creo que en esos aspectos estamos todos trabajando o sea pensando cómo reformular nuestras estrategias didácticas motivacionales yo siento que hubo un antes y un después en ese punto y en ese antes y después estoy reformulando entonces hay cosas que yo quiero plantear en la cátedra que no sé mucho que hacerlo porque las estoy inventando este y les planteo chicos miren estamos inventando algo porque la situación cambió ya venía cambiando y con esto cambió radicalmente ya sabíamos que los conocimientos no los tenemos los profesores que los conocimientos están en la web eso ya viene de hace rato antes estaban en los libros ahora están en la web y son de tan fácil acceso que todos bueno quien me escuchó el profesor cuando miro un tutorial lo aprendo mucho más rápido y el que hizo el tutorial ya le puso un montón de energía y resumió contenidos a veces con un grado de producción que uno no llega nunca ¿no? yo a veces le paso le digo mire vamos a escuchar un tema X no sé me puse a buscar la producción que hace el profesor puse a buscar YouTube entre ponerme a hacer el contenido y ponerme a buscar quién lo hizo bueno veamos a ver quién lo hizo y les aporto alguna cosa nueva sobre alguien que está planteando un tema que a mí me parece que está bien planteado y otros temas no uno tiene que decir no miren bueno nada de esto está hay un aporte nuevo que podemos hacer en esto pero bueno eso son reformulaciones son planteos distintos cosas que surgieron mucho de la de la educación y de tener que llenar horas y horas de contenido audiovisual casi improvisado como son los Zoom ¿no? o los Mix una herramienta que para muchos de nosotros parecía nueva y que tiene 20 años parece que se inventó la pandemia no se usaba porque no se usaba porque no era suficientemente eficaz porque no creíamos en eso así que bueno este eso es más o menos mi materia después seguimos con las reflexiones voy terminando que espero no haberlos aburrido no buenísimo marcelo si son estoy apuntando acá digamos los puntos relevantes de cada uno y cada una de ustedes así que ahí se van a ir sumando para las reflexiones finales muchas gracias marcelo buenísimo bueno seguimos con Esteban ¿qué tal Esteban? muy bien por suerte se me escucha bien ¿no? sí buenísimo bueno voy a compartir ahí bueno buenísimo creo que ahí se ve bien bueno un poco lo que quiero compartir con ustedes es la experiencia del dictado de mi asignatura mi asignatura es una materia que se llama ciencias económicas y políticas que se dicta principalmente para los estudiantes de relaciones públicas de publicidad estudiantes de segundo y de tercer año es una materia muy particular dentro de la currícula porque no es proyectual y está bastante alejado de los saberes que habitualmente estos estudiantes obtienen ¿no? a partir de las clases y también de los deseos en general de ellos ellos desean generalmente o están mucho más vinculados con esos otros saberes más de orden proyectual la materia es una suerte de síntesis algo pretenciosa de distintas disciplinas ¿no? por un lado economía política también ciencia política o teoría política en general y luego bastante de historia con lo cual son disciplinas que a mí me encantan pero que a los estudiantes se les hace en algunos casos bastante emborrosa la peculiaridad es que el dictado de mi materia es en modalidad online la que yo dicto es decir a través de plataforma Blackboard pero no en modalidad remota como dimos clases que es en la época pandémica sino directamente que está totalmente virtualizada con lo cual la mayor parte del cursado de la asignatura se realiza de manera asincrónica a través de una cantidad de recursos didácticos que se ofrecen en esa plataforma como proyecto integrador mi materia está dentro de un proyecto que se llama ensayos contemporáneos y que tiene como principal propósito de que los estudiantes puedan elaborar un ensayo académico de carácter expositivo argumentativo y que en particular tal vez la especificidad del proyecto en el caso de mi propuesta es que ellos seleccionen un hito económico político de actualidad cuando hablamos de actualidad no necesariamente algo muy contemporáneo no necesariamente pero sí lo de una cierta actualidad y a partir de una limitación temática que obviamente tiene que ser de su interés el propósito de eso es un poco asociarlos o vincularlos con justamente la posibilidad de poder indagar acerca de una temática que no necesariamente sea impuesta por el docente sino que efectivamente esté enraizada en alguno de sus intereses ya sea por curiosidad por saberes previos y demás es un ensayo de reflexión personal que exige además la puesta en práctica de ciertas competencias de ciertos saberes que después ellos van a utilizar de manera mucho más sistemática cuando elaboren su trabajo de investigación final con lo cual de alguna manera muchos de estos estudiantes que también ya han tenido alguna instancia de preparación de esas materias metodológicas como puede ser introducción a la investigación y demás obviamente este tipo de saberes valoran muchísimo especialmente se hace énfasis en las características que tiene que tener la elaboración de un entayo académico y en virtud de eso uno de los desafíos tal vez más importantes es enseñarles a realizar búsquedas bibliográficas de las cuales ellos justamente van a obtener la información que luego les va a permitir tanto exponer como argumentar en favor de una cierta hipótesis de trabajo que van a formular para poder estructurar vertebrar el ensayo de reflexión en virtud de eso también se les propone justamente de que sean capaces de construir un cierto interrogante y en virtud de eso tal vez de una manera un poco más intuitiva porque la materia estrictamente no profundiza sobre eso sí que puedan presentar una serie de argumentos que obviamente estén en favor de la hipótesis que van a sostener toda esta estrategia está orientada a que ellos sean capaces no solamente de acopiar saberes memorísticos acerca de esos contenidos en términos de teorías políticas en términos de teorías económicas y saberes históricos sino que ellos sean capaces de poner en juego esos saberes para poder interpretar para poder problematizar para poder reflexionar sobre problemas que insisto sean de su interés en algunos casos esos problemas tienen que ser con fenómenos históricos recientes que pueden ser desde modelos económicos instalados en cierto periodo de gobierno situaciones de conflicto en algunos otros casos tienen que ver con políticas públicas con la ampliación de ciertos derechos la verdad que las temáticas en general son sumamente variadas y más allá de que hay un pequeño grupo de estudiantes que tal vez obviamente no manifiesta un interés muy profundo por tratar de seleccionar algún tema de interés en general luego de haber recorrido todo el caminito los estudiantes valoran muchísimo esta posibilidad la posibilidad de poder elaborar el ensayo sobre un tema que haya sido elegido por ellos mismos luego el ensayo tiene que ser expuesto lo que sería nuestra instancia vieron de digamos de pitch y como la materia es virtual existen dos modalidades una modalidad que es sincrónica que la hemos recuperado justamente en este cuatrimestre que ya era una modalidad previa prepandémica y si no para los estudiantes que tienen dificultades horarias tienen la posibilidad de realizar una presentación de manera asincrónica grabando un video lo interesante es que como nuestra materia es una materia en donde principalmente la mayoría de los recursos que se ofrecen son de carácter asincrónico si hay ciertas instancias de sincronicidad esas instancias de sincronicidad son lo que se llaman encuentros sincrónicos que los planificamos en virtud de las necesidades de los estudiantes y obviamente del grado de avance de los trabajos los trabajos este trabajo este ensayo tiene una revisión de cinco etapas previas antes de la presentación del trabajo final y justamente en los encuentros sincrónicos especialmente yo hago énfasis en no solamente responder dudas y consultas de cada uno de los estudiantes sino también de ofrecerles ciertas herramientas que favorezcan la elaboración y la presentación de ese ensayo en virtud de eso un poco como para sintetizar creo que uno de los aspectos valiosos de 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 la actividad tiene que ver con que los estudiantes pueden no solamente poner en juego los saberes específicos de la asignatura sino fundamentalmente también ciertos saberes que luego van a ser sumamente utilizados podríamos decir porque luego lo van a aplicar en la elaboración de su trabajo de investigación final tratar de pensar cómo obtener información confiable cómo poder elaborar argumentos y contraargumentos que faciliten la posibilidad de justificar de sostener ciertas ideas me parece que es un elemento sumamente valorable y que los propios estudiantes luego cuando realizan la evaluación de la asignatura también lo reconocen como tal por el otro lado también me parece que una de las cuestiones importantes es justamente la valoración que los propios estudiantes realizan de esos espacios de encuentro sincrónicos en donde justamente se concentra toda la atención no tanto en dar saberes específicos o vinculados con los contenidos de la planificación de la asignatura porque sobre eso ya tienen muchísimo disponible en otros recursos didácticos sino justamente tratar como de hacer este pasaje entre esos saberes teóricos y su posibilidad de aplicarlos en términos más prácticos en este caso a la elaboración de un ensayo de reflexión probablemente uno uno de los valores también que podemos reconocer de la actividad es justamente la posibilidad de que gracias a que los estudiantes luego tienen que realizar la presentación de su ensayo también ponen en juego ciertas habilidades de comunicación oral de expresión oral que es sumamente importante y luego yo en general siempre también valoro mucho esto se hace un especial énfasis en estrategias que le permitan a los estudiantes diferenciar fuentes de información legítima fuentes de información segura los estudiantes tienen una enorme accesibilidad a distintas fuentes de información pero como todos nosotros sabemos mucha desinformación no es adecuada para la reflexión académica se les ofrecen criterios para que ellos puedan justamente diferenciar cuando una fuente documental es válida y cuando no se les ofrece también herramientas que les permitan justamente organizar la cantidad de información disponible poder jerarquizarla y demás y finalmente se les ofrece también estrategias de exposición algo que los estudiantes valoran muchísimo es que muchos de ellos finalmente logran aprender a citar bajo normativa APA que es algo que les aflige muchísimo y en general eso después es bastante valorado bueno esa era la experiencia que quería compartir con ustedes muchísimas gracias Esteban muy bueno interesante cómo se van sumando las reflexiones y las propuestas y cómo también aparecen estos puntos en común desde distintas áreas de distintos saberes pero bueno nos conformamos como docentes y nos aunamos en estas reflexiones muchas gracias Esteban bueno sigue continúa Constanza qué tal Constanza cómo estás bueno qué miedo espero que puedan prestarme atención a mí no tanto al fondo de mi casa que tengo un bebé de 8 meses sino a unos años y medio así que la vuelta a la presencialidad para mí fue clave es muy difícil trabajar y bueno viviendo en la ciudad los espacios no son muy grandes ni un departamento así que bueno así que sepan disculpas mi materia es creación cinematográfica igual que Marcelo lo pinto un gusto conocerlo que le estuve mandando mensajes este cuatrimestre como él dijo es una materia que está orientada a la dirección de arte trabaja sobre la puesta en escena y cómo la puesta en escena construye y ayuda al argumento de las películas así que vemos un poco de composición vemos historia de la escenografía vemos obviamente arte color iluminación pero todo desde el modo expresivo no tanto en términos de técnicas de cómo desarrollarlo porque después tienen dirección de arte sino más bien de cómo esos elementos ayudan a la composición expresiva de una película como se ha planteado también es muy difícil captar la atención de los estudiantes es el interés es una materia que tiene ingresantes que vienen sin ningún conocimiento y chicos que lo toman optativas de otras carreras como moda que en términos de vestuario ahí los puedes como tomar y otros que es optativa de de dirección o de guión que son pero en instancias de la carrera bastante avanzadas entonces se hace un poquito engorroso contar desde o sea empezar con lo más llano que es la construcción de la puesta en escena que para algunos está súper ya en términos del lenguaje desarrollada y para otros es absolutamente nuevo o hablar de composición que tiene que ver con cómo ordenar la información en el cuadre como para que todos los elementos con los cuales jugamos en una película puedan establecer su objetivo en términos informativos o visuales o complementar en términos de simplemente de perdón bueno en fin pero se hace muy engorroso poder captar y poder que los conocimientos ¿qué? artísticos artísticos compositivos es es difícil poder acompañar a todos los alumnos en la misma instancia lo que yo trabajo más allá de los conceptos a lo largo del cuatrimestre es tratar de que el proyecto integrador que en mi caso es individual como que pueden hacer un poco los directores de arte pero es muy bueno lo que dice Marcelo de que ese trabajo como director de arte nunca es individual porque siempre es una discusión con el director de fotografía y tratando de apoyar y acompañar el desarrollo visual de un director así que siempre el trabajo en equipo es sumamente importante pero en este caso yo trabajo la individualidad como para que jueguen a ser directores de arte un rato lo que logré encontrar como como algo para que los ayude a desarrollar y también unificar un poco esta instancia de desigualdad entre los alumnos es en vez de trabajar un corto en general los ingresantes no vienen todavía con guiones o no no se han vinculado con chicos de otras carreras como de guión que sería lo ideal que eso más bien lo he logrado trabajar en creación cinematográfica 2 es que elijan una película que a ellos les guste mucho y eligen una escena de una película y la trasladen a otra década o sea analicen la película analicen el guión de la película el desarrollo de la escena lo importante y decidan adaptarla a otra década así que en esa instancia logro no solamente una mirada creativa sino que también de análisis que los elementos que componen la escena la puesta en escena la escenografía la iluminación la utilería el vestuario cómo juegan un rol dramático en esa escena lo puedan analizar y decidan cómo recrearlo en términos artísticos en otra década así que les voy a mostrar algún trabajo como para para acompañar un poco lo que les comento y esto me permite un poco que los chicos disfruten el material con el que trabajan se comprometan en este caso es una película de Orgullo y Prejuicio que la llevan a la década del 70 entonces en esta película por ahí lo que me interesa señalar diferente del otro ejemplo que voy a mostrar es que en este caso es importante los personajes por ejemplo en la película las hermanas tienen un rol muy importante por lo tanto el vestuario y las características de la personalidad y enriquecer esos aspectos son uno de los elementos más importantes del trabajo de esta alumna entonces hace el análisis de la personalidad de cada una de las hermanas y después la traslada a la década del 70 y reconstruye la personalidad de cada una eligen películas de referencia en algunos otros casos eligen programas hay tanta diferencia algunos hacen bocetines pueden en ese término trabajar con lo que se sientan más cómodos por el hecho de que hay diferencia entre los entre el el saber de los alumnos que puedan expresarse de la forma que se sientan más cómodos pero siempre tratando de que este aspecto creativo esté porque lo tienen que plasmar en el en el trabajo analizan la escena la paleta de color la iluminación en este caso particularmente la reconstrucción del vestuario y las características psicológicas de las hermanas es uno de los elementos más relevantes para la escenografía donde se sede la utilería diferentes elementos que ayudan y quería mostrarles otro trabajo porque me parecía interesante que el interés está en realidad en la dinámica de la escena como cada película inevitablemente los obliga a analizar diferentes aspectos de la puesta en escena en este caso golpe al corazón es un momento la escena elegida es un momento de discusión entonces la la alumna se 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 mete en la personalidad de los dos personajes pero también en la atención que implica la escena elegida nos dedicamos solamente a una escena porque es muy inmenso hacer una película entonces los chicos se centran en la elección de una escena y analizan por qué cuál es la riqueza de esa escena cuál es la riqueza de la iluminación de los personajes de la escenografía entonces bueno plantear una nueva paleta de color una nueva iluminación y bueno en este caso por ejemplo utilizo un juego para poder recrear la nueva puesta en escena en los 80 en la actualidad digamos esta pasa de principios de los 80 a la actualidad hasta le cambia lo que comen digamos pensando en actualizando cómo cómo sería el interés porque se trata de una escena de desencuentro entre la pareja y cómo el gusto de uno por la comida y ciertos elementos también entran en la elección del arte de las modificaciones de arte catrícula así que bueno jugamos un poquito con esos aspectos en la materia y bueno trato de que puedan desenvolverse y desarrollarse en proyectos que les interese que cuesta a veces mucho unificar o encontrar un guión para los ingresantes que puedan desarrollarlo desde cero entonces esto simplifica un poco y nos permite esta idea de análisis de hecho hubo un trabajo muy interesante que creció muchísimo sobre una película de un alumno sobre una película de los 70 que estaba puesta en los 70 porque era actual y la llevó a la actualidad y tiene que ver sobre las carreras de autos y cómo la evolución de la tecnología de las carreras de autos y tenía que ver con el interés del alumno pero terminó siendo un trabajo de mucha investigación de cómo se modificó la tecnología de los autos de las de ¿cómo se llaman los lugares donde de las carreras de autos y la tecnología de los autos y la tecnología de la ropa del vestuario y es muy interesante cómo el alumno se comprometió con ese proyecto también al ser un tema que les interesaba entonces trato de como un poco lo que planteaban todos esta idea de que hay que traer a los chicos y captarlos en los rubros o en los lugares donde se sientan cómodos para que puedan comprometerse con la batería creo que pasa un poco por ahí y bueno la presencialidad ayuda muchísimo a poder acompañar como también decían de que pocos los contenidos están en internet entonces lo que nosotros hacemos es acompañar estos proyectos y el desarrollo de estos intereses individuales ¿no? o colectivos en términos grupales bueno listo gracias gracias Constanza buenísimo gracias por tu presentación muy bueno todo bueno seguimos con Laura ¿qué tal Laura? ¿cómo estás? ¿cómo estás André? hola a todos bien bien bueno yo había preparado algo para presentar pero bueno también un poco lo que fueron contando me resonó para reflexionar en torno a esta situación con los estudiantes sobre todo los ingresantes que vienen ¿no? de terminar un secundario en pandemia como en ese quiebre bueno y coincidir mucho con todos el tema de captar su atención ¿no? de hacer que se involucren que entiendan que también están ahí porque decidieron estar en ese lugar en la mayoría de los casos se supone y es un desafío que me tocó yo dicté este cuatrimestre de diseño de indumentaria uno desde ingresantes y fue muy difícil como eso ¿no? como hacer lograr el entusiasmo por parte de ellos entender también esto que hablaban un poco de la ansiedad y la velocidad que tienen en consumir contenidos todo el día y no entender que el aprendizaje también es como darle lugar a cada situación y a cada proceso entonces fue realmente un desafío para mí que incluso nada estoy como no sé yo siento que estoy como al tanto de esta situación no de esta velocidad soy parte de esa velocidad también y de esa generación que tiene este acceso todo el tiempo a contenidos y fue muy difícil eso ¿no? como sacarlos de los lugares a los que están habituados un poco también en ese sentido fue la propuesta yo los hice trabajar con Feliciano Centurión como disparador estético para el proyecto entonces fue como sacarlos un poco ¿no? como de esto de este consumo más constante que tienen y llevarlos a un lugar nuevo y una propuesta nueva que supuse que no conocían y así fue ¿no? y bueno y también traía Feliciano por una cuestión de bueno de su parte con el arte textil con el trabajo desde lo cotidiano ¿no? desde textiles que se encontraban en un cotidiano de un hogar si bien no es que lo abordaba simplemente desde ahí sino traerles también esta cosa de de lo artesanal ¿no? de volver al trabajo manual al trabajo como con otros tiempos y se entusiasmaron pero les costó mucho ¿no? como que hubo un proceso ahí de como de lucha con lo tangible con salir encima yo la di virtual entonces era un poco una ironía pero sacarlas de eso ¿no? de todo el tiempo el trabajo desde la computadora y de ver todo desde una virtualidad que está re bueno y obviamente nos facilita y nos da un montón de herramientas súper interesantes tanto para la enseñanza como para el diseño en sí mismo fue difícil como eso bajarlas al hilo a la aguja al textil cuando es algo como fundamental en nuestra labor ¿no? así que bueno eso como reflexionar un poco en ese sentido que están como tan habituados a la inmediatez que es increíble ¿no? como no pueden quedarse quietos trabajando sobre algo más de 15 minutos yo armaba como el aula ayer con las cámaras prendidas ¿viste? las veías como dispersas como que se querían ir a mirar historias de Instagram en cualquier segundo con tal de no prestarle atención a algo por un tiempo más no sé como con otra con otro ritmo ¿no? así que bueno les voy a mostrar un poco igual este este proyecto que una de las estudiantes que fue como la que llegó ¿no? hubo una búsqueda está súper resumido pero una búsqueda también luego engancharon este ritmo del hacer ¿no? del hacer cuando ya trabajaron sobre maniquí y como sobre el cuerpo y tal ahí empezaron como a esta dinámica volverse más familiar pero bueno todo el proceso a pensar una idea a bajarla hacer una búsqueda ¿no? y que no sea la primera está bien lo que estoy haciendo sino como entender que la búsqueda requiere de tiempo y que es rico ese tiempo que uno lleva hasta llegar al producto final ¿no? por ejemplo en el caso de los mood boards no es las primeras cinco imágenes que te aparecieron en Pinterest las que representan ese universo poético que vos me querés compartir hay como hay que seguir indagando y seguir buscando y le genera mucha frustración cuando uno les dice bueno ¿por qué no vas por acá? ¿por qué no indagas en esto? o les presenta ¿por qué no vas a ver la obra de tal autor? y se te quedan como no bueno pero a mí son estas imágenes como que tienen ahí una lucha con el rehacer y no tener un producto en tres segundos resuelto bueno esto que comentaban perdón me voy un poco por las ramas pero esto que comentaba Rafael con el tema de los programas hay ciertos programas obviamente son ingresantes pero hay ciertos programas que nos requieren nuestra vida profesional como es el paquete Adobe y tienen bueno pero yo lo puedo hacer en Canva sí pero Canva no te lo va a tomar como herramienta tu empleador vas a necesitar usar Photoshop e Illustrator o sea obviamente yo no se los exijo como requerimiento pero le digo bájenselo empiecen a tocar justamente como esto una de las cosas positivas de la tecnología busca un tutorial en YouTube y vas a poder hacer lo mismo que haces en Canva empezando a tocar todos los botones que tiene Photoshop y tienen como esa cosa de bueno pero yo lo puedo resolver de esta manera y no hay forma de sacarlos como de su idea de lo que pueden hacer entonces ese fue uno de los desafíos con el tema de los programas técnicos de cuestiones que tienen que ver con nada con lineamientos que son disciplinares que les cuesta mucho como salir del lugar donde ellos ya lo hacen de una manera bueno y les muestro un poquito el proyecto igual de esta estudiante que bueno después fueron también como entendiendo eso son ingresantes y también la dinámica universitaria en sí misma a veces les es como difícil de enganchar el ritmo y tal y uno va acompañando y haciéndoles entender un poquito que hay ciertas cuestiones digamos que tienen que ver tal vez con un orden burocrático pero que hay que como pasarlas y respetarlas acá hay un poquito de lo que fue trabajando esta estudiante que por ejemplo ella principalmente traigo su proyecto porque indagó obviamente las primeras correcciones y las primeras vistas de su proyecto le faltaba búsqueda en lo visual mismo las herramientas técnicas entonces ella fue como buscando formas de no solo poner una imagen de Feliciano Centurión en un panel con una obra obviamente podría trabajarse mucho más seguramente pero ella como que mostró este compromiso de ir buscándole vueltas y formas de mostrar una temática que estábamos trabajando todas al mismo tiempo desde al menos eso como una búsqueda luego pasaron las texturas que también bueno fue como decirles bueno qué elementos hay en su alrededor y en su casa que les refieran al universo de Feliciano Centurión o al menos a su mirada sobre el universo de Feliciano Centurión y que puedan empezar a laburarlo luego bueno el desarrollo de una serie ellos empiezan a ver todo lo que tiene que ver con la forma sobre el cuerpo en diseño de indumentaria 1 el trabajo de color también abordamos el color y luego bueno esta parte que yo les decía que ahí fue como que empezaron a también es como ir más a lo específico del deseo de estudiar esta carrera que es el trabajo justamente sobre el indumento sobre el cuerpo pero esto que decían como que les cuesta entender que hay un proceso y un paso a paso para llegar a comprender de qué manera la forma funciona sobre el cuerpo hay como hay ellos el primer día ya quieren estar haciendo ropa entonces es difícil como como llevarlos de a pasitos para poder justamente llegar a este momento con herramientas formales que les permitan entender esa relación de la forma y el cuerpo el proyecto de ella la verdad que fue muy interesante y bueno ella también con mucho compromiso y ganas de justamente entender que si bien ellos traen un montón de información y de conocimientos previos que les dio este acceso a la información también es necesario pasar por un proceso por parte del docente y lo que tiene el docente para proponer y poder llegar también a eso a resultados superadores y bueno esta fue un poco su propuesta también me tocó tener muchas estudiantes de producción de moda que entonces a veces les cuesta un poco más todo lo que tiene que ver con el textil con la parte más de diseño de indumentaria en sí mismo entonces como que de repente ellas quienes estudiaban producción donde tal vez se lucieron todavía más con la parte de la producción de fotos justamente pero bueno nada traerles un poco este proyecto que fue lindo de ver todo su proceso y bueno traer estas reflexiones que bueno como decía Andrea son compartidas de los desafíos que implica darle clases a las nuevas generaciones que hay una cosa con la atención con también siento no quiero no quiero pecar de sobrevio pero hay algo como de yo me las sé todas como que entran así como en que me ha pasado con una estudiante que era no sé una cosa tremenda porque ella como que resolía ella y nunca eso como atender a una observación Andrea compartió conmigo yuris de diseño 5 y sabe que yo no soy una docente no como esto cambiarlo todo porque a mí no me gusta sino que es como siempre respetando el proceso y la identidad de cada estudiante y toda su historia y todo lo que trae para aportar y nada y me sorprendió mucho eso como un desinterés a mi aporte que era como bueno no sé bien por qué venís a cursar si vos ya sos diseñadora es como esa cosa que me pone un poco mal a veces y que es difícil abordar porque realmente era una alumna muy talentosa y que hacía las cosas bien y que realmente su proyecto era interesante pero había muy poca participación por parte de ella obviamente en el momento pertinente se lo dije que me parecía bárbaro que ella confiara en su conocimiento y darle a entender esto si tenés un talento y tenés una facilidad pero es importante que estés acá compartiendo con tus compañeras y lo que tenés para aportarles a ellas y lo que yo también puedo aportar a este como especie de talento innato que podés llegar a tener así que bueno un poco eso gracias muchas gracias Laura bueno buenísimo la verdad que es muy rica todas las exposiciones y bueno las presentaciones cómo se fueron dando y cómo se van aunando digamos criterios y también desafíos comunes que tenemos todo el tiempo como docentes en lo aulico tanto sea bueno en la modalidad virtual en la modalidad presencial los desafíos siempre son múltiples y estamos ahí como para para afrontarlos y enriquecernos también como docentes porque creo yo que justamente todos estos desafíos hacen que estemos todo el tiempo ahí en la búsqueda de esto de cómo incentivarlos de cómo captar la atención que fueron puntos que se fueron dando en común y bueno quiero esto que si estaría bueno de abrir los micrófonos y reflexionar entre todos ¿no? Acá Hernán nos dice que se pueden descargar el certificado de asistencia en la semana en el foro así que para los que estén como asistentes y demás buenísimo bueno no sé ¿les parece? no sé Marcelo bueno voy a aportar señalar que estaba un poco en línea con lo que veníamos hablando en esta dispersión que era la veracidad de las fuentes de información o sea hay un desplazamiento en este desplazamiento que hay de contenidos de los saberes hacia la web algo que se alinea un poco también con lo que dice Marta que piden los estudiantes a lo mejor porque le hicieron dos tutoriales creen que ya saben todo de la costura en tu caso que es cómo rescatar la función epistemológica hay que trabajar fuertemente en la cuestión en la veracidad de los contenidos en cómo ellos van logrando que esas fuentes sean confiables enseñarles a buscar fuentes confiables que no es lo mismo un libro que tiene una editorial que tiene un director de contenidos que un blog que hizo alguien en una noche de inspiración no quiere decir que no tengan valor esos blogs y que no aporten pero que en la construcción de conocimiento dentro de una universidad que tiene un grado de consistencia otra se pretenden otras formalizaciones entonces cómo ir logrando darle valor a esas a esas a esa construcción bueno eso es un ratito para abrir un poquito la idea seguro buenísimo citáis si yo escuchando a Marcelo que me sentí muy identificada con muchas de las cosas que dijiste sobre el tema de validar tanto conocimiento que hay en internet a mí me pasa que digamos yo me siento muy cómoda dando de manera remota las clases me siento muy me sentía cómoda también en la presencialidad pero a mí puedo usar muchos más recursos en internet trabajando de manera remota porque busco charlas TED porque voy voy haciendo como un relevamiento muy fuerte del material y lo voy condensando y me echando con las cosas que yo daba en en la práctica en la clase que también nosotros en marketing tenemos mucha teoría la teoría viene de la administración viene de de bueno del propio marketing de de psicología de neuromarketing o sea hay como mucha mucha cuestión dando vuelta entonces yo digamos daba eso pero me costaba mucho a veces mostrar ejemplos y esta cosa de poderme echar y mostrar una página mostrar un video me viene espectacular o sea lo manejo lo uso bien pero si les agrego una cosa porque pareciera como que uno busca cualquier cosa y todo es posible porque en internet todo es posible hay un montón de gente que 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 su experiencia hace cosas genuinas y está bien y su experiencia yo siempre digo yo estoy haciendo una curaduría de material tanto de blogs como de páginas webs chicos esto es yo estoy haciendo una curaduría entonces de repente comparto un sitio donde alguien habla de tal tema de administración de motivación por ejemplo motivación de recursos humanos entonces digo bueno pero esto está basado en este libro que el autor cita es real este material que toma está bien digamos o sea es lo que está diciendo siempre digo eso porque y también les agrego que estos materiales guarden estos guarden estos estos links estos sitios porque ustedes que van a estar próximos a hacer la tesis les va a venir bien buscar buen material en internet porque en internet hay muchas cosas pero hay muchas cosas que no tienen demasiado sentido entonces bueno un poco en ese rol de haber leído tanto y de bueno tengo unos cuantos años como docente y también mis años de edad entonces es como que de alguna manera esa experiencia la pongo en valor delante de ellos el otro día mira el otro día estaba en una clase y estábamos hablando de identidad de marca imagen de marca que se yo y hay un texto de dos profesores dos personas que fueron profesoras de UP Carlos Castro y Adriana Amados Suárez que han hecho un libro maravilloso se llama Comunicaciones Públicas es excelente el libro Adriana bueno además es columnista aparece en la tele es súper didáctica nada entonces les leo decidí leerles un párrafo del libro que hablaba sobre identidad sobre imagen y este de Chávez entonces bueno en vez de yo explicarles a Chávez digo por qué no leemos un poco textual era yo fui como sacando de los párrafos y leyendo digamos tomando el libro delante de ellos y leyendo silencio total ¿no? o sea como que se pusieron las pilas y un chico me dijo ¿qué libro es ese? ah leo ahora te lo comparto porque esa es un poco la tarea nuestra me parece mostrar ¿no? porque después cuando terminé de leer le digo chicos ha hablado Chávez ¿no? sobre lo que es identidad imagen ¿no? de una empresa de la marca qué sé yo entonces uno de los chicos me dice profesora ¿qué libro es? este le digo te lo comparto ahora saco la foto al libro se lo subo al grupo de pronto ahora cuando termine la clase te lo comparto está en la biblioteca de la universidad o sea también eso ¿no? de poderles generar como nosotros tenemos que hacer una transposición didáctica ¿no? que sería como bueno ¿qué material te conviene más? ¿cómo se engancha con lo que vos necesitas? y ¿cómo podemos irlo descubriendo juntos? ¿está? porque nosotros tampoco tenemos todas las respuestas yo coincido totalmente con eso entonces me parece que por ahí pasa la cosa un poco ¿no? de decir bueno nuestra labor es esta hay gente que va a pensar yo te escuchaba vos con la Laura diciendo gente que va a sentir bueno esto no me aporta demasiado esto no me sirve bueno está bien estás en tu derecho digamos de plantearte que lo que yo te digo no te sirve bien o sea porque vos tenés una línea de cátedra y por más que tenemos un programa que seguir tenés un lineamiento particular para dar tu clase es tu transposición didáctica lo que estás haciendo lo que estás poniendo en juego este es tu trabajo como docente nuestro trabajo es eso yo elijo por ahí a otra gente que da comerdola totalmente diferente de como la doy yo ¿está bien? segura es así te tocó conmigo o te hubiera tocado con otro pero yo capaz que tenés otros conocimientos ni mejores ni peores distintos y bueno forma parte de esa riqueza justamente que nos da la facultad nosotros también seguro como cada una y cada uno de nosotros como docentes acompaña esos procesos educativos creativos estéticos conceptuales etcétera pero me parece que hay que acompañarlos me parece que hay que acompañar que mostrar un video no basta es mostrar el video si bueno a ver esto que les pareció esto es así esto no esto hace hincapié en tal cosa en tal otra él lo pone en este contexto el video a lo mejor tiene 10 años pero te sirve porque te sirve mostrar este tema de lo que pasaba hace 10 años porque eso también es un antecedente de lo que está pasando ahora porque las cosas no están sueltas viste no es que llegamos acá de casualidad hay un proceso no tenemos todo un reconto histórico y social que nos acompaña bueno la verdad que un gusto de participar con ustedes en este foro en este encuentro que siempre son muy ricos y gratos para nutrirnos en nuestras labores así que ya creo que estamos en término como les escribí ahí en el chat a partir del 15 de septiembre va a estar colgado este video en la página web de la facultad así que bueno muy grato muy enriquecedor como les decía y bueno ojalá nos podamos seguir viendo y participando de estas charlas y un saludo para todas y todos buenísimo y para todos y todas gracias Andrea por tu coordinación excelente salió todo ahí les recuerdo también el programa de capacitación docente para todos los docentes que quieran inscribirse con todas las materias que hay y a quien le tienen que inscribir si es que quieren profundizar un poco más acerca de su desarrollo de las clases como bien se habló en toda la jornada el día de hoy y también invitarlos al brindis que se va a hacer el martes 2 de agosto a las 6 de la tarde presencial en la sede Jan Joré 932 ahí para docentes y académicos UP así nos vemos un poco las caras entre todos y ahí les voy a dejar por último para la gente que está de afuera las redes de la universidad muchas gracias a todos por estar presentes excelentes éxitos para lo que resta de esta jornada de esta semana y para sus inicios de cuatrimestres tanto presenciales virtuales online de lo que sea así que gracias gracias a todos y nos vemos en la próxima chau chau